Entonces, Elisa, platícanos por favor, cuando yo atiendo a tu familia la primera vez, fue en Tijuana, ¿verdad? Sí, recuerdo. Y luego en Tijuana vimos, ahí vi a tu hermano, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo que su caso fue bien, como muy impactante o como que se me quedó muy grabado, porque él tenía una situación como de un juramento, algo así, en una vida anterior, o no era un juramento, como que él decidió allí hacer algo. ¿Tú recuerdas de eso? Pláticanos un poquito cómo le ha ido, porque eso pasó hace tres años, ¿cierto? Sí. Ok, cuéntanos. Lo que yo entendí en ese momento, o lo que él me platicó, fue que había, como que se había maldecido, que jamás iba a tener hijos, algo así, o así como un juramento, que porque no había podido estar con una mujer que él quería. Sí, sí recuerdo perfecto. Algo así, este, y fue... ¿Tú recuerdas qué año fue ese? No me acuerdo de los detalles. Sí recuerdo que fue una vida, este, antigua ya. Sí, sí. No puede ser su amor con esta chica con la que él ama, y allí él dice, no voy a... Ajá. Ahí es donde hace el juramento, algo así. Pero, ¿y entonces qué ha pasado con él a partir de esa fecha para acá? Bueno, bueno, antes de eso, él había tenido una novia, con la que se embarazó en un par de ocasiones, y perdieron el producto, los abortaron. Con su pareja actual, había sucedido la misma situación, no recuerdo exactamente si fue una o dos veces también. Y a partir de la sesión, pues, fueron unos meses después, cuando ella vuelve a quedar embarazada, y pues tienen ahorita un bebé. De más de un año. De más de un año. O sea, déjame, déjame, saco cuentas. Si su sesión fue hace tres años, y el bebé tiene más de un año. Sí, es de mayo, tendrá como año y medio. Entonces, estamos hablando que al año y medio de su sesión... Ajá, porque son los nueve meses de embarazo. Oh, tienes razón. Sí, fue a los meses de... Cierto, claro. Sí, fue despuesito de... A los pocos meses después de su sesión, su compañera queda embarazada, y se logra el bebé. Sí. Que ahorita tiene año y medio. Sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! ¿Y qué te comenta él? ¿Te platicas algo? No, ahorita no dice, pero está súper contenta. Sí, claro. Porque él pensó que jamás iba a poder ser papá. Claro. Él pensaba eso. ¡Qué bonito! Y tú, en tu concepto personal, o tu aprendizaje específicamente de ese tema, de esa experiencia, ¿qué impacto tuvo en ti? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendes de eso? Como hermana, pues, te estoy preguntando como su hermana, ¿no? Sí, pues, más bien, yo en lo personal, después de eso, aprendí a cuidar más mis palabras. Se me quedó muy grabado el hecho de que él haya hecho eso en una vida, y ya como que cuando voy a decir algo y más cuando estoy molesta, como que... Porque nunca sabes el alcance que pueden llegar a tener. Fíjate qué interesante, qué interesante, este, cosa nos dices, qué interesante, hay que aprender a cuidar las palabras. A veces decimos cosas que se nos hacen fáciles. Y las repercusiones vienen después. Y después de esa experiencia de él, digo, me quedo así como, guau, como impactante, lo siento como impactante. ¡Qué emoción! Y es mi hija, ¿verdad? ¡Ay, qué padre, qué padre, padrísimo! Oye, este, Elisa, ¿nos quieres platicar respecto de tu experiencia? ¿De hace tres años? ¿O después volviste a ir? Sí, no recuerdo mucho. ¿Cómo será? ¿Hace año y medio o algo así? No recuerdo cuando vine la última vez a Tijuana. Sí, 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 sí fue. Sí, yo creo que sí más o menos. Bien, entonces déjame, voy a parar esta.